Me acostumbré a ver Tu mensaje de los buenos días al despertar Siento que fue ayer La última vez que esa boquita La pude besar Que olvidar es fácil Mucha gente dice Más mujeres que estrellas Pero ni una brilla igual Ya pasaron meses Y el dolor me sigue Fumé pa' olvidarte Y en ti me puse a pensar Fue cuestión de conexión Y no de tiempo Me enamoraste rápido Y te olvido de tú Desde que te fuiste Los segundos cuento Esperando vuelvas pa' comer tu cuerpo Tu herido Las noches que acariciaba tu piel Se fueron Las promesas de que ibas a volver Yo te bajé la luna Pero tú querías el sol Sol La noche está muy fría Y yo quiero tu calor Hoy Pero hoy Pero hoy eres feliz Y el dolor se va Y el dolor se va Y el amor es así Y el tiempo todo va a sanar Y el tiempo todo va a sanar Fue cuestión de conexión Y no de tiempo Me enamoraste rápido Te enamoraste rápido Y te olvido de tú Desde que te fuiste Los segundos cuento Esperando vuelvas pa' comer tu cuerpo Te fue herido Las noches que acariciaba tu piel Se fueron Las promesas de que ibas a volver Las promesas de que ibas a volver